Bueno, hace más o menos dos, tres semanas fui a tocar a Corrientes y hice muchos amigos allá y entre uno de ellos conocí un chaqueño increíble que además de tener una onda muy especial como ser humano es un compositor y un artista impresionante y yo le encomendé la tarea de que le ponga letras a un chabamé que yo hice para mi viejo porque mis letras son terribles, son por ejemplo el cielo cayó un papel, es que lo agarro para él, es una cosa espantosa y me parece que él era el hombre indicado y cuando escuché la letra me la llevó para Rosario, casi me pongo a llorar y me digo, mirá, mañana tengo que tocar en Rafael y yo quiero que venga me dice, no, pero yo vine a Rosario a ver que, para darte la letra y nada más así que me lo traje vamos a presentar entonces al Coqui Ortiz, fuerte aplauso para él se va a cantar un temita solo, el tema de él y lo vamos a escuchar gracias gracias aplausos 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 en el fondo del río en los pliegues del alma en las manos que arrastran incansables jornadas en los quietos palmares por caminos de tierra en los viejos vecinos en la paz dominguera en la siesta descalza bajo la enredadera hay un duende que amaca su acordeón verdulera ya yo ni clues dans mars elo en En el rancho orillero, donde nacen los hijos, y se acunan las tardes con un dúo de grillos. En la boca que besa ese vaso de vino, y flores en canciones, abrazada al amigo. En las noches que vago por abismos de estrellas, un soplido de fuelle por el aire me lleva. En la luz de los ojos de una reina morena, en el sueño borracho del que muere de pena. En las plazas gastadas por amores que esperan, en la voz cristalina de los labios que tiemblan. En mis padres mateando con la radio en la oreja, llámame que suspira, corazones que vuelan. Viento norte que traes, tanto fuego en la sangre, yo nací bajo el manto, con que envuelves el aire. Llámame, de esta tierra que guarda en su agua sonora, el lamento de parches y de flautas que lloran. Yo te llevo en mis brazos con olor a madera, corazón que suspira. Llámame, que se le va a tindarme, tundirme. Llámame, que se le va a tindarme, tundirme.